El Secretario de Desarrollo de Bogotá dijo que el objetivo de la actual administración es que la ciudad aproveche los municipios que la circundan para impulsar su crecimiento a través de los servicios. La Secretaría de Desarrollo de Bogotá analiza las áreas y variables asociadas con el impulso de diversos sectores de la economía en la ciudad. Bogotá es la ciudad de las oportunidades en los próximos años. El turismo, restaurantes y comercio que producen el 30% de los empleos de la ciudad tiene un gran potencial. Tenemos una red de hoteles muy importante en la ciudad y tenemos todo el potencial para crecer. Con el fin de fortalecer la productividad, quienes ingresen a la educación superior deberán inclinarse en estudios que la fomenten. Que estudien carreras técnicas, ingenierías y temas asociados con el sector de servicios. Esos son los sectores que van a ganar en los próximos años de Bogotá. El 50% del empleo que se genera en Bogotá viene del sector de servicios. Según el funcionario, los servicios son vitales para impulsar el desarrollo en Bogotá. Estos aportan el 60.9% de la economía en la capital. Para él, la competitividad y la inversión extranjera serán fundamentales durante el cuatrienio.